Buenas gente, estamos en Pokémon Luna, otro capítulo más, y estamos en la misión de los ultraentes, así que hemos ido al hotel este que tenemos aquí, hemos hablado con dos tíos, y les hemos dicho que sí, que les vamos a ayudar, son unos detectives o investigadores o lo que sea, y les hemos dicho que sí, que les vamos a ayudar y tal, así que nos han mandado que vayamos al paraíso éter, a hablar con Zira, y ahí pues va a empezar la misión de los ultraentes. Yo os digo, los ultraentes, me interesa coger a uno para el equipo, el resto me dan un poco igual, si los atrapo, bien, si no, pues nada, voy a ir a por el que me interesa, que es Feromosa, hasta donde sé, es de tipo bicho lucha, y bueno, no sé, me llamó la atención estéticamente, por eso es el que pillo, el resto los he visto y eso, y ninguno me llamó la atención. Vale, a ver la tía esta, ¿dónde está? Aquí no está. Reserva. Vamos a la reserva, a ver si está ahí. Imagino que estarán en los laboratorios, realmente. También aquí en el capítulo anterior me dieron a código cero este. Ya hablamos con él, nos dio a código cero nivel 40, pero está un poquito en la mierda, ¿eh? No, aquí no va a estar la tía esta. Vamos a los laboratorios. Si me oís hablar un poco raro es que estoy constipado. Si resulta que no está en los laboratorios, pues volvemos. A ver si está por aquí. ¿Estás aquí? No, aquí no está. A ver dónde coño está. Aquí estás. Dime cosas. Has venido por el asunto de los ultraentes, ¿verdad? Sí. Te ruego que mantengas esta información bajo la más estricta confidencialidad, ya que no se permite bajo ningún concepto revelarla a otros. Pero antes de nada, toma esto, por favor. Las 10 de Enteval, vale. Medes lo que acabas de obtener en el bolsillo. Me han pedido que se lo entregue a los que colaboran con la Policía Internacional. ¿Son pokeballs? Se llaman Entebals y fueron desarrolladas en secreto por la Fundación Aether. Son pokeballs especiales, modificadas con el único propósito de capturar ultraentes. Los costes necesarios para obtener este grado de especialización son tan elevados que hacen muy difícil su producción en serie. Pero serán como Master Balls. Si yo le tiro una Master Ball, ¿qué pasaría? Vale, entonces habrá que tener cuidado, ¿eh? Porque de esto sí que no voy sobrado. A ver, ¿sigo hablando contigo? Al motel donde te esperan de extra, vale. Pues volvemos al hotel. Ya os digo, mi idea es, en este capítulo, hacer la misión de los ultraentes. Pillarme a Feromosa. Y para el siguiente, yo creo que ya estaría todo, básicamente. Sería volver a enfrentarse a la liga. Pero claro, me gustaría subir un poquito más de nivel a algunos, ¿eh? A código cero y a Cigarde, sobre todo. Dejarlos al 60, todos. No sé si lo haré. Vale, vamos con Charizard. Hemos dicho que era en Acala, si no me equivoco. Creo que era aquí, en Acala. Sí, motel de camino. Vale, vamos por aquí. Y aquí me tienen que esperar estos dos. Solo está la jefa. Hola de nuevo. Me imagino que ya habrás visto a Cida, sí. Hanson debería llegar en un momento a otro. Noticia bomba. Ha visto algún ultraente. Y vamos para allá. Pero vayamos al grano, porque así lo requiere la gravedad del asunto. Me han dado un soplo basado en testimonios de primera mano sobre la presencia del parásito. El paradero del sospechoso es justo el que me temía. Acala, esta misma isla. ¿Qué parte? Parásito, inicio de la misión. Entendido. Sí, me ha dicho esta isla, pero no me ha dicho que parte. No sé qué le pasa a los cascos, que solo se oye por uno. Venga, yo me encargo. Supongo que no estoy obligado a capturarlos. Vale, pero ¿a qué parte tengo que ir? Pues sí, quiero información. Dime dónde voy. Nada, perdona. ¿Dónde coño tengo que ir? A ver si esto me lo dice. No, no me lo dice. Área volcánica. Rancho Hanna. Creo que lo ha dicho ella y no me he enterado. ¿Dónde coño vamos? Vale, gente. Lo voy a mirar un segundito, porque no sé dónde tengo que ir. Vale. Tenemos que ir al área volcánica de Huela o Tunnel Diglett. ¿Dónde queda eso? Aquí es. Pues vamos a por él. De todas formas, creo que voy a probar a tirarle ultravals, por si acaso. Es por aquí, ¿no? Oh, no, no. Por aquí no es. Tiene que ser por aquí. No sé muy bien en qué parte. No quiero usar repelentes, por el tema de que a lo mejor la cao. Un McBee. Nivel 18. Nada, nos vamos. Aunque debería luchar, ¿eh? Pero bueno. Vamos por aquí. Supongo que estoy yendo bien, ¿eh? Creo. O no, ¿eh? Esto no tiene salidas. Tengo que averiguar qué ruta es la que tengo que tomar. Esta no es. Y esta de aquí, no sé yo, ¿eh? No parece. Aquí no hay ni Dios. Bueno, están esos, pero no hay los que me interesan. Pone, cerca del túnel Diglett. ¿Esto dónde me lleva? No, aquí ya hemos estado. Creo que no había que subir tanto. A ver, espérate. Vuelo de charizar. Área volcánica está aquí. Y el túnel Diglett, ¿dónde está? No lo sé. Seguimos mirando por aquí. A ver si encuentro el sitio. Fleching, un pajarillo. No puedo bajar por aquí. A ver, voy a mirar dónde está exactamente la zona donde tengo que ir, porque es que no me entero. El túnel Diglett, según he visto, está al sur de Ciudad Cantay. En Acala. Ciudad Cantay está aquí. Tiene que ser aquí, al sur, ¿no? Túnel Diglett. Pues no sé, entonces, si es aquí o es en otro lado. Vamos a mirar aquí. Ruinas de la vida. Pero, vamos a salir. Si es que me deja. Vamos a salir por abajo, mejor. Afuera es de Acala. A ver si no me pierdo mucho. Nos Paz. Colina del Recuerdo. A ver si averiguo dónde queda el túnel Diglett este. Esto es un laberinto, ¿eh? Allí hay un aval que realmente no me interesa. Lo mismo me estoy desviando mucho, ¿eh? A ver aquí qué pone. A ver si es esto. Este es. Mira, mira, aquí está. Voy a probar a tirarle un trabal, ¿sí? Solo para ver si se puede capturar con eso. No me voy ni a debilitar. Solo por probar. Ah, pues se puede, ¿eh? Vale, vale, vale. Hostia, código cero. Vamos a cambiarle que no me interesa que lo debiliten, ¿eh? Este, no sé de qué tipo era, el Nigaleo este. Saguatapukoko. Nivel 55, eh, cuidado. Vamos con bola a volteo. No le hace una mierda eso, ¿eh? A ver si Spazor le va a hacer lo mismo, yo creo. Un poquito más a lo mejor, pero... Un poquito más, sí. Bueno, crítico. Venga, atapukoko, a tu casa. Vale, vamos con... Sweetie. Patada tropical. Lunar al 59. Come sueños, no. No tiene para dormir, así que es tontería. Has perdido de vista al ultraente, pero aún se detectan indicios de su presencia. Pensé que estarían aquí los otros tres. Los otros dos, que diga. Sube mucho su defensa especial. Vale, vamos a quitar a código cero, ¿eh? Y vamos con Sweetie de nuevo. Que código cero vaya rascando puntos. Patada tropical. Yo creo que es el ataque que más me gusta, porque... Es rápido, aunque no sea el más potente. Es un ataque rápido y ya está. Y tiene muchos PPs. Y suele ser bastante efectivo. Cigarda al 47, bien. No sé cuántos tengo que derrotar. Supongo que me lo irán diciendo. No sé si serán 3, 4, 5. A ver, cero. Te vas otra vez para adentro, ¿eh? Vamos a ir con Sweetie de nuevo. Y a ver si aguanta Sweetie, ¿eh? Porque está tocado. Vale, ha aguantado. ¿Crítico? No, no. Vale, bueno. Sweetie, si no aguanta por alguna cosa. Que no ha aguantado. No. Vale, vamos con... Con Primarina. Tanto Primarina como Lunala están en el 59. Con subirles un nivel más me vale. Venga, Rayo Hielo. Hostia, que no le he hecho nada, ¿eh? ¿Qué será de tipo hielo este? O tipo agua, ¿no? Es una... No, pues de agua no es, ¿eh? Lo mismo tengo que capturarle, ¿eh? Hasta que ya no haya indicios de su presencia. Pues creo que vamos a intentar capturarle. Lo que pasa es que si me quedo sin Enteval, ¿qué coño hago? Vale, de momento vamos a dejar el código cero. Aunque sea para morir. Vamos a bajarle la velocidad. Pues no, me mata directamente. Cuidado, ¿eh? Vamos con Primarina. Rayo Hielo no hacía mucho. Vamos a dormirle. Vamos a dormirle. Eso es, duerme. Y espero no cargármelo de un rayo burbuja, ¿eh? A ver si no me lo cargo. No, vale, vale. Súper eficaz, pero... Una hidrobomba yo creo que la podría aguantar, ¿no? De todas formas, prefiero no jugármela. Prefiero tirar de rayo burbuja. Se va a despertar, ¿correcto? Si no se despierta ahora, se despierta la siguiente. Se despierta ahora. Vale, yo creo que uno más, ¿eh? Uno más, si no es crítico, lo aguanta. Ahí está. Hijo de puta. Puto manto espejo, ¿eh? Vamos a dormirle otra vez. Mierda. Me va a matar. Si no aguanta por algo, que no ha aguantado. Pues es una putada haber perdido a Primarina, porque... Si no está dormido... Vamos con Lunala. Pues sin dormirle. Empieza a tirar... Vamos a la bolsa. Vamos a probar con una Enteval. Si la fallo, le tiro Ultravals. Uno, dos, tres... Pa' dentro. Vale. Los datos de Nilego se han registrado en la Pokédex. ¿Qué tipo es? A ver, el tipo es roca-veneno. Hostia, pues no... Bueno, veneno sí, ¿no? Porque es una medusa. Se desconoce si este ultravante posee conciencia propia, pero en ocasiones se comporta como una chica joven. Eh, what? No le ponemos motes. Pues no sé si ponerlo en mi equipo, ¿eh? Y quitar a código cero. Vamos a enviarlo a la caja. Has completado la misión. Vale, había que atraparlo. Espérate, por aquí puedo salir. Sí. Vale, pues volvemos al... Al hotel, imagino. Vale, vale, hay que atraparlos. Pues bueno, una vale, me ha costado. Si hay que atraparlos, no creo que sea muy difícil. A ver, tú. ¿Tienes alguna novedad o acaso buscas información? He completado la misión. Me pondré en contacto con la jefa enseguida. Ahora, ahora que ir a por Feromosa o a por otro. Así con todos, ¿no? He transmitido los datos del ultradente bajo custodia a Ceira y al cuartel general. Dice, deja que mi amigo Hanson te invite a un buen panquete. Y Hanson es él. Ese es tonto, ¿eh? Venga, vamos a ver si podemos hacer la siguiente misión. Noticia bomba. A ver. Otro ultradente, ¿vale? Se avistó en Melemele. Vale, la isla principal, ¿en qué parte? Motel Melemele, ¿vale? En la ruta 2. Pues iremos para allá directos, ¿no? Me imagino. A ver. Ruta 2 de Melemele. Melemele, si no me equivoco, es la primera isla. Es donde vivimos nosotros, básicamente. Al lado de casa. Mar de Melemele, ruta 1. Pueblo Lili. Ruta 2. ¿Qué ha dicho? En un hotel, ¿no? Ahí tenemos el cementerio. Será aquí. A ver. Si están ya. Sí. ¿Cómo coño has hecho para llegar antes que yo? ¿Me lo explicas? Gracias por tomarte la molestia de venir aquí. Vivo aquí, realmente. Hanson me está sondeando sus fuentes en post de información sobre los ultradentes. Yo, por mi parte, permanecio aquí porque estoy esperando una visita. ¿Una visita? ¿De quién, eh? ¿El novio? ¿Quién será? ¿Quién será? Estos dos acaban liados, eh. Ah, es el poliestech. ¿Cómo andamos? Tenía. Tiene una pinta de fuma aún. Nos conocemos, nos conocemos. ¿Dónde tengo que ir? Yo, Bert, no he visto nada. Simplemente he oído ciertos rumores. La cueva sotobosque. Esta es feromosa. Seguro. Cueva sotobosque, eh. Que no se me olvide. Este es el traero. Nada de tonto, pero es el mal listo. ¿Con varios? O sea, ¿tengo que atrapar a más de uno? Mele, mele. Sí, sí, ya lo sabemos. Elegancia, tiene que ser feromosa. Vale, venga, pues si te callas voy para allá. Yo primero voy a atrapar a uno. Supongo que hay cuatro, ¿no? Y si matas a uno, pues bueno, tienes cuatro intentos. Venga, ¿me dejéis que me vaya? Venga. Mucho policía, pero este se queda en la habitación, ¿sabes? ¿Me da más entebal? Hostia, cojonudo. Pues ya tendríamos 19. Vale, si voy a hablar con Ciga, ¿me da información del níquel o ese? Tampoco me disgusta, eh. A ver la Cueva sotobosque, ¿dónde está? Ah, está aquí, en esta misma ruta. No necesito ni volar. Cueva sotobosque. Lo que no sé es cómo se llega a ella, pero bueno, supongo que por este camino de aquí, tal vez. No, eso ya es el cementerio. ¿Por arriba o por abajo? Voy a ir por arriba. Huerto de vallas, nada. A ver por aquí. Ahí tenemos centro Pokémon. Mierda. Aquí Pokémon de bajo nivel seguro, eh. Ya os digo, un Rattata nivel 2 seguro. O 3. Hostia, no los he curado. 7. Hay que curarlos antes de nada, eh. Coño, ahí el otro pesado. O 3. Vale, fuera. El centro Pokémon está más adelante. Joder, tío, qué pesados son. Menos mal que he comprado repelentes. Que no estoy usando, ¿no? Es que si uso repelente, lo mismo no puedo hacer la misión, eh. A ver, vamos a curar a estos. Vale, ya los tenemos curados. A ver, ¿dónde coño está la cueva esta? ¿Será por aquí? Aquí es. ¿Será? No. Vale, digo, me voy al agujero ese y a lo mejor me sale desde ahí. No, coño, un Zubat. Pensé que sería la felombosa esta. A ver, vamos aquí. Esta sí va a ser, ¿no? Un ratatá. A lo mejor es que sale, pero cuesta más que salga. O sea, habrá que mirar bien. Otro ratatá, me imagino. Pues sí. De todas formas, vamos a hacer esta misión. Y si queda alguna más de ultraentes y tal, para el siguiente. Este sí podría ser. Este es. Aumenta su velocidad, vale. 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 Es bicho, bicho lucha. Así que código cero está en peligro. Vamos con Primarina, que tiene canto y tiene rayo hielo. Zumbido, ¿esto qué hace? Una vez se pica bien. Vamos a tirar de rayo hielos para quitarle salud. Y si de paso le congelo, pues perfecto. No le mates. Hostia, cuidado, ¿eh? Que casi le mato de un rayo hielo. Me habría gustado quitarle un poquito más de salud, ¿eh? Podríamos cambiar y probar un ataque que no sea muy fuerte. Pero es que prefiero no jugármela. Le voy a tirar la bal. En tebal. De todas formas, tengo una masterbal por ahí aún, ¿eh? Uno. Uno. Pues ya está. Te vienes conmigo. Código cero al cuarenta y uno. Bien. A ver qué me dice de ella. A ver qué dice. Este ultraente se muestra en relación al contacto. Probablemente porque percibe inmundicia en todo cuanto le rodea. Joder. Qué simpático, ¿no? Vamos a añadirlo al equipo. Y se va a ir... Eh... Sweetie. Pues hasta luego, Sweetie, ¿eh? Lleva Fitostal, quitárselo. Pues ya tendríamos el equipo completo. Has capturado un ultraente. Ah, que tengo que capturar a tres. Hostia. Si ya lo tengo, ¿para qué quiero otro? O sea, esto es llenar la caja por llenarla, ¿eh? A ver, código cero. Te vas a descargar tú, que te va a reventar. Vamos con garra brutal, si no me mata. Le bajamos la defensa, ¿vale? No creo que si le tiro una entebal así con toda la vida, no lo atrape. Vale, vamos con... Cigarde. A ver, Cigarde, ¿qué puedo hacer? Núcleo castigo, a ver qué hace. Hostia, cómo revienta, tío. Está guapo el ataque, ¿eh? Vamos a tirarle una bala, así. Sin dormir y sin nada. Uno. Dos. Tres. Soy yo o se capturan muy fáciles, ¿eh? No quiero motes. Enviarlo a la caja. Hay que capturar a dos más. Este va a ser ratatá. Correcto. ¿Dónde coño puede estar el otro? Este es. Cuando hace el ruido este raro, es que es feromosa. Es un bicho palo, básicamente, ¿no? Bicho palo libélula, no sé. O mantis, más bien. Sí, yo le veo más tipo mantis. Velocidad extrema, así creo que ataco yo antes, ¿no? Con esto. No me mates, ¿eh? Pues mira que le digo que no me mate y me mata. No hace ni caso. Vale, vamos con... Uf. Con primarina. Un rayo hielo, es que lo mismo me lo cargo. Es eficaz, ¿eh? Vamos a dormirle. No, no vamos a dormirle. Vamos a debilitarnos mejor. He cambiado de opinión a última hora. Claro, y es que está aumentando su ataque. Hostia, cuidado, ¿eh? Que me quedan dos. Es que un chispazo... Bueno, es bicho. No debería matarle. Vamos con furia natural. Que esto creo que no le va a matar. Hostia, cómo reparte, tío. Y no es muy eficaz, ¿sabes? Se me quita media vida. Vale, yo creo que le voy a tirar ya la bal. Uno. Uno. Y ya está. Esto no falla nunca, tío. ¿Qué? Se la tiro con toda la vida y fuera, ¿eh? Queda uno. A la caja. Nos queda uno. Que imagino yo que saldrá por una zona específica nada más. Ah, pues mira, aquí está. Vamos a tirarle una bola sombra. Y con un poco de suerte nos lo matamos. Mierda. A lo mejor cuenta si lo debilito también. No, no. No, hay que capturarle sí o sí. Qué putada. Este no es fenomosa. Suena cuando... El sonido característico. Espérate, no sé... Bueno, es que Lunala tiene más nivel. Si no, podría usar un repelente. Este sí es. Vale, pues una bola sombra le he matado. Si le hago un rayo, un brillo, creo que le mato también, ¿eh? Y psíquico, al ser tipo bicho, le reviento. Básicamente. Uf. Vamos a hacer bola sombra, pero... Espero no matarle. Si le mato a Lunala... Me ha bajado el ataque. Qué pena que no haya sido el especial, ¿eh? No le mates. Ahí está, perfecto. Con la vida que tiene, lo atrapo, yo creo que... De una, ¿eh? Venga, atrápate. Y ya está. No sé si esto es normal, pero no he fallado ni una, ¿vale? No quiero motes. Vale, misión completada. Vámonos de aquí. No sin antes, que no salga un Ratatamás. O Zubat. Venga, Zubat, pégate con esto. Es nivel 9. Porque me da espera, que si no, te reventaba. Pues vamos a ir a entregar misión y lo iremos dejando ya por aquí. ¿Dónde estaba el sitio este? Eran en la ruta 2, ¿no? Ruta 3, ruta 2. No, no, no. Aquí no es. ¿Dónde coño estaba el sitio este? Era en la 2, ¿no? Yo creo. Sí, tiene que ser aquí. Si mal no recuerdo, por aquí ahora. No, por esta no, ¿eh? Ya viene otro pájaro a pedir pelea, macho. Está, está el Glowlit y luego hay un pájaro por ahí volando que quiere pelea, ¿eh? A ver, es que encima en nivel 10 como que deis más pereza aún, ¿sabes? Ves, el puto pájaro, tío. Ah, no, es un ratatá que va por el suelo. Pensé que venía volando, ¿eh? Es por aquí, estoy casi seguro. Este edificio. Chavales, misión completa. Tú. He completado la misión. No sé cuántas son. Creo que quedan dos, ¿eh? Pero me parece exagerado que te pidan capturar a cuatro. Argentina. Hemos debido, dice, hijaputa. Sí, lo he hecho yo todo. ¿Qué? Invitar a cenar, ¿no? Y luego se complica otra vez. Buffet de combate. Venga. Ahora vendrá y tal. Noticia bomba. ¿Quién será el otro? Ultraentes. En este caso, el lugar de los hechos es a Cala. ¿Vale? ¿En qué parte? Vale, pues nos vamos a otro motel, ¿eh? Ruta 8, vale. Que no se olvide. Pues nada, gente. Vamos a dejar aquí el capítulo y poco más. Nos vemos en el próximo. Así y listo nos vemos. Gracias. Gracias por ver el video.